Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues antes de iniciar este vídeo vamos a mandar un par de saludos uno Arturo Reyes y otro Armando Canizales y pues ahora sí vamos a aprender a pagar nuestra tarjeta capital o hacer un vídeo súper mega breve pero bastante útil entonces vamos allá listo y pues ahí dice que les debo 13.92 pesos con mi tarjeta de crédito y ahí está Banco Santander 13.92 del crédito utilizado y pues para pagar pues simplemente puedo hacerlo directamente en mi tarjeta capital ahorita le voy a abonar un poco de dinero y pues vamos a pagarla en conjunto y se tardó un poco pero pues ya llegaron también aquí mis depósitos primero deposité uno con Banamex y luego otra vez con Banamex porque no le llegaban y tardaron como 20 minutos fácil pero pues ya llegaron y además pues no me preocupé porque ya son las 11 de la noche entonces vamos a entrar a pagar nuestra tarjeta listo le hice dos depósitos 27.81 porque ahorita lo voy a sacar con un despeño a otro lado pero bueno ya tenemos suficiente vamos a darle aquí en la tarjeta vamos a esperar a que cargue si se tarda un poquito vamos a darle pagar ya cargó y aquí puedes elegir no quiero pagar el pago mínimo no quiero pagar el pago para no generar intereses no quiero pagar todo mi adeudo incluso puedes elegir otra cantidad pero no sé por qué no me deja y abajo en métodos de pago pues solo me deja con tarjeta de débito capital entonces le voy a hacer clic ahí y ahí nos dice dónde queremos pagar pero porque tenemos dos la física y la virtual vamos a pagar con la virtual y decimos pagar ahora listo con la huella vamos a ver si se procesa el pago error en base de datos eso es algo que no me gusta como de capital como que no es muy estable la aplicación pero el pago pasó bien la transferencia llegó bien ahí está gracias por haber recibido tu pago por un monto de 13.92 con una de referencia tal clave de rastreo tal podemos incluso compartir comprobante creo que esto es realmente importante voy a compartirlo listo le vamos a dar salir ahí está tengo mis 389 acá y ya tengo mi pago en la de crédito vamos a ver los movimientos es que si se tarda un rato pero ahí está pago de tarjeta ya no sé por qué no sale ahí sale 13.92 el monto de qué tarjeta el folio de la transacción igual ahí voy a tapar unas cosas pero ya no sale lo de santanderista santander pagos cargos y aquí todo sale como el último movimiento ya tengo crédito alisado 0 crédito disponible 10.000 y pues voy a bloquear la tarjeta por si acaso y listo pues eso sería todo muchachos como les digo ya no les voy a mostrar el pago pero vamos a darle un último vistazo junto con las terminales que tengo recuerden que acá abajo en la descripción les dejo un par de links para que puedan comprar sus terminales point smart y point blue con excelentes descuentos la point smart está con 1200 pesos de descuento y la point blue con 280 pesos de descuento y pues como vieron solo existe el método de pago por tarjeta de débito capital y pues eso sería todo por este video espero lo han disfrutado yo soy Archislas esto es mainstream al cuadrado bye y